Como es tradición, la reina Isabel II de Inglaterra ha organizado la recepción anual en honor al cuerpo diplomático destinado en el Reino Unido, una gran gala antes de Navidad. Junto a su majestad han estado el príncipe Carlos, la diquesa de Cornualles y los duques de Cambridge. La diquesa de Cambridge volvió a brillar en un acto en la que impactó con un vestido de aire nupcial, aunque la noche estaba de lo más lluviosa y desapacible en Londres. Su look de gala lo coronó con la tía era Cambridge, la favorita de Diana de Gales y que siempre se pone en este acto desde hace tres años este acto. De la máxima relevancia, exigía un escrito código de vestimenta, frac para los caballeros y vestido largo para las damas. Además, tantos la reina como las duquesas optaron por las tonalidades pálidas para sus diseños. Su majestad llevaba la tiara de las damas de Gran Bretaña y Irlanda, una de sus favoritas y de las que usa con más frecuencia. Además, llevó un fabuloso collar de brillantes a juego con sus pendientes y varios broches y instante en el que los miembros de la familia real hicieron acto de presencia en el salón. La duquesa de Cornualla lució un impresionante vestido o ilusión de piel, que suele ser una de sus letras preferidas. Al igual que la reina, la esposa del príncipe Carlos también se decantó por el color blanco y la manga larga la reina saludó a cada uno de los embajadores y representantes diplomáticos que acudieron a su cita en Buckingham. Una vez más, la monarca se decantó por un traje de Ángela Ketchy, su modista de cabecera, para esta cita. Además de los guantes blancos, lució bolso y zapatos dorados a juego a la duquesa de Cambridge, deslumbró con su presencia y su vestido de manga corta con aplicaciones de pedrería. Fue un regalo de la reina a la princesa Diana por su boda con el príncipe Carlos en 1981. La tiara de Cambridge es una pieza que tiene perlas y fue hecha en 1914. La madre de los príncipes Guillermo y Ariel alusió en un sinfín de ocasiones y rápidamente se convirtió en su favorita este martes. Ha sido de lo más ajetreado para los vujes de Cambridge. Por la mañana organizaron una fiesta de Navidad en su residencia, el Palacio de Kensington, en honor a las familias de los militares británicos destacados en Chipre. Durante las fiestas, la duquesa de Cambridge volvió a confiar en Jenny Patam, una de sus firmas preferidas para las grandes ocasiones. Y volvió a lucir su venena morena recogida a primer plano de la duquesa de Cornoalles, que eligió la tiara Greville, realizada por Bocherón. Al igual que las otras mujeres de la familia real, también es una de las que más le gustan y más se pone. Combinó esta magnífica pieza con unos pendientes de perlas y un collar, también de perlas.